Titanes, aquí en la ciudad de Saltillo. Es un lugar en el que el domingo pasado se llevó a cabo un baile que concentró a más de mil personas. A través de redes sociales, vecinos denunciaron los hechos, motivo por el que elementos de protección civil acudieron a inspeccionar y posteriormente a clausurar el lugar. De acuerdo con las imágenes, cientos de hombres y mujeres se aglomeraron en el sitio que se ubica sobre la calle Correo Mayor en la colonia Postal Cerritos. Esto sin respetar ninguno de los protocolos de sanidad establecidos por las autoridades.